Música Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tu me tienes que creer a mi, yo te lo juro que yo no fui Música Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yolo, tu me tienes que creer a mi Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Tu tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Uy que bárbaro compadrito Música 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 Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tu me tienes que creer a mi, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yolo, tu me tienes que creer a mi Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen el yolo vi, yo te aseguro que yo no fui Música Música Y a ti te dicen el yolo vi, yo te aseguro que yo no fui Música Música Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui A ti te dicen el yolo vi, tu me tienes que creer a mi No, 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 yo no fui Música Gracias por ver el video